saludos miente prepárense que van a ver la hacienda familiar más monumental de puerto rico la hacienda negrón con tres super piscinas cuatro charcas que las vamos a ver ahora y la super chorrera de 30 pies y llegamos al área preferida de mucho el área de las dos chorreras aquí tienen la primera una más pequeñita tiene que monumental y nosotros vamos para arriba de los medios en esta es una de las pequeñas se cogen ahí se zumban pero nosotros vamos para eso de arriba tiene que monumentales allá abajo hay los medios llegas aquí arriba y llegaste a la parte más alta de la hacienda hoy y nosotros nos vamos a zumbar por ahí pero miren qué vista más increíble hacienda negrón la hacienda familiar más brutal de puerto rico sin pensarlo mucho vienen aquí y se zumba y otra de las piscinas mi gente miren qué preciosa gigante este lugar está espectacular las montañas de ciales y el super piscino familiar tiene 22 cuartos una barrita y en la piscina espectacular vamos a ver la charca seguimos con la belleza miente viene en estos áreas completamente para su familia y llegamos al área de las charcas un paraíso de cuatro charcas que lo vamos a ver ahora monumental miren esto vienen por aquí a su área privada para su cafecito escuchen llegaron al paraíso una mega chalca verde esmeralda y eso otra mega chalca con cascada verde esmeralda número 2 3 charcas verde esmeralda y el super cara de la charca gigante verde esmeralda vamos a ver los cuartos y llegando al área de los cuartos mi gente este es el cuarto familiar con dos cuartos hasta ocho personas miren qué gigante con su super sala balcón cocina completa nevera microondas cocina dos cuartos que los vamos a ver ahora baño bien en su sala televisión películas netflix y la mejor vista miren esto mi gente ven toda la piscina la super chorrera las piscinas el super jacuzzi la charca este lugar está monumental miren esto vamos a ver los cuartos ahora miren que es grande este cuarto hasta ocho personas tiene un cuarto con dos literas miren qué lindo todos con aire acondicionado preciosos este lugar está monumental su área de bañito tiene que brindar bañito precioso con su ducha y otro cuarto aquí con aire acondicionado también una cama grande este lugar está monumental y del cuarto abre la puerta en tu propio balcón con tus sillitas y la super vista miren qué preciosidad miren qué preciosidad este es el de dos a cuatro personas mi gente como ven también tiene la cocina completa microondas nevera cocina completa tiene su bañito miren qué lindo bañito completo y este tiene dos camas dobles miren qué grande este cuarto todos con aire acondicionado televisión películas netflix en las camas qué preciosidad de lugar y lo más monumental abres la puerta tu propio al fondo con silla este lugar está espectacular ya saben mi gente busquen los instagram y facebook hacienda negrón la hacienda más monumentos para quedarse en puerto rica ay dios mío quédate saludos mi gente bendiciones si quieres ir a este o mil ochocientos dieciocho lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo gps para llegar directo escríbelos un inbox o pon info de comentario